Adelantándose a las celebraciones por el Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, la Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Gerencia de Educación y Cultura, llevó sano entretenimiento a cientos de niños de diversas instituciones educativas. La actividad se realizó en los exteriores del Hospital Albridge. Según Eva Rosales, jefa de la Biblioteca Municipal, dijo que fomentar la lectura es un hábito que siempre debemos cultivar. A través de los títeres son estrategias educativas en las cuales nosotros estamos promocionando la lectura, porque hoy en día se ha perdido el hábito por leer y es un poco más difícil inculcarle al niño, darle un libro y que pueda leer directamente. Eva Rosales agregó además que leer estimula las capacidades lingüísticas, es decir, enriquece el vocabulario y en consecuencia la expresión tanto oral como escrita. Hemos hecho campaña en lectura en hospitales en las áreas de pediatría-maternidad, donde vamos y compartimos con los niños unas lecturas. La actividad fue matizada con una función de títeres. La regidora Juanita Aguilar dijo que a los niños siempre hay que leerles o narrarles cuentos en voz alta, porque esto contribuye y potencia sus capacidades de recepción y amplía su atención, aspectos importantes para toda comunicación. Se trata de inculcar en los niños el hábito de la lectura, porque pensamos que es la época más importante para ellos para poder obtener este hábito. Los niños también fueron atendidos gratuitamente por un odontólogo, quien procedió a brindarles la atención del caso. Realizamos campañas de fluorización en los niños para prevenir la caries dental, y también el lavado de manos para prevenir las enfermedades diarréicas, que son el mayor porcentaje de niños acá. Estas actividades estarán replicándose en otros hospitales de la ciudad, pues la municipalidad tiene previsto realizar una serie de programas culturales y de sano esparcimiento. ¡Buenos días, mis queridas!